La felicidad de estos niños es de los más grandes que hemos recibido. Nunca estos niños se habían podido disfrutar de un evento tan hermoso como esto. Agradecerles e invitarles también a toda la comunidad para que nos acompañen en estos eventos. De verdad que es muy lindo. Más de 600 niños de barrios de Palmira y de Corregimientos que han podido disfrutar, que han podido sonreír, que han podido conocer el espectáculo de un circo. Recordar a nosotros los adultos cuántos años hace que no veníamos a un circo, en mi caso más de 40 años. Pero era bonito volverlo a vivir. Esto hace parte de la alegría que hay que sacarle y una sonrisa a estos niños. La mayoría de niños que venían nunca habían visto un circo. No sabían que era un circo y tener esta alegría con estos niños, eso para nosotros es mucho. Siempre tenemos que tomar en cuenta que lo más importante del mundo, de la vida, son los niños. Por Palmira, vale la pena soñar.